¿Escucharon hablar alguna vez de casas encantadas? Seguramente que sí. ¿Pero sabían que a veces puede pasar algo aún más impactante que ventanas y puertas que se mueven solas o muebles que se arrastran en la oscuridad? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. La Plata siempre tuvo una reputación particular y ligada a lo místico. Fundada en 1882, La Plata es un ejemplo de ciudad planificada. Fue pensada para terminar siendo instaurada como capital de Buenos Aires. Es reconocida por su trazado, un cuadrado perfecto surcado por diagonales. Esta simetría y la elección de números para nombrar sus calles hace que el desprevenido crea que moverse por allí sea más sencillo. Sin embargo, La Plata se caracteriza por lo contrario. Las diagonales, muchas veces, son razón para el inminente extravío. Esta cualidad de fomentar la desorientación se sumó a los mitos que aseguran que la ciudad fue diseñada por logias ocultas y que incluso la numeración de sus calles sería una especie de códice secreto. Si tenemos en cuenta además que el primer avistamento ovni local registrado ocurrió en estas coordenadas, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que La Plata tiene muy bien ganada su fama de extrañeza. Sin embargo, hay entre las historias que le dan identidad una que no suele repetirse mucho y que a lo largo de los años se ha empezado a perder. ¿La razón? Simple. Todos sus testigos parecieron sufrir una especie de maldición. ¿Qué fue lo que pasó a mediados de los 80 en una propiedad de La Plata? ¿Manifestación del más allá? ¿Asesinato? ¿Fraude? Los invito a que saquen sus propias conclusiones en este nuevo capítulo de Argentina Oculta. Hoy veremos La Casa Sangrante de La Plata. A todos sorprendió cuando al cumplirse 26 años del suceso, Oscar Fersco se mostró interesado en dar una entrevista con un medio local. Para ese entonces la historia ya era emblemática y siempre que había una excusa para traerla al presente, la misma era explotada en portales, periódicos y noticieros. Al público, sobre todo los platenses, siempre les interesó este fascinante relato y cada año estaban dispuestos a repasar sus estrafalarios pormenores una y otra vez. Sin embargo, que Oscar se prestara a hablar sobre todo aquello sí era una novedad. Durante dos extensas décadas, Oscar se había mostrado no escéptico, pero sí cuidadoso y pragmático a la hora de describir lo que le había tocado vivir en su adolescencia. Ya en esos años, había dicho frente a todos los periodistas que estiraban sus micrófonos frente a él, que lo que estaba sucediendo en su casa de entonces no era otra cosa que algo sin explicación. Así a secas. Eso que ocurría en el interior de la vivienda de la calle 54 era algo que escapaba a las reglas lógicas. Y fin, no había más que eso. Oscar pretendía, asumiendo lo escalofriante e insólito del asunto, que los demás justamente dejaran de verlo como algo escalofriante e insólito. Durante los meses que el furor invadió su cuadra, se mostró serio y pensativo, siempre apoyado sobre unas muletas que lo ayudaban a estar en pie. Resulta que se había lesionado el tobillo y no podía caminar con normalidad. Para cuando dio la mítica entrevista de 2011, ya no se movía gracias a las muletas, pero seguía igual de serio y pensativo. Lo otro que había cambiado era su postura frente a lo que había pasado. Con tono evocativo, dijo que estaba convencido ahora de que todo tenía una explicación. Y la explicación que dio dejó a todos consternados. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer las nuevas revelaciones de Oscar, viajemos hasta 1986 y veamos cómo comenzó todo. Luis y Cipriana Fersco eran muy conocidos en el barrio. Eran los dueños de Foto Iris, un local en el que se sacaban fotos y se revelaban rollos fílmicos. Vivían al lado del negocio, eran personas amables y siempre andaban con una sonrisa. El sábado 15 de noviembre de 1986, su rutina fue como la de cualquier otro sábado. Al menos por unas horas. Luego, se torcería. Y ya no volverían a tener una rutina como las que habían tenido. Aquel sábado, todo cambiaría para ellos. Antes de que hizo pasar a Luis, se fue a comprar el diario y Cipriana agarró el escobillón. Aún entre bostezos, acumuló la tierra y las pelusas con movimientos precisos. Luego, abrió la puerta para arrojar la basura al exterior. En ese momento, lo vio. De las baldosas, brotaba un líquido rojo. Mientras trataba de darle sentido a aquello, pudo ver azorada cómo el líquido no solo brotaba de la nada, sino que avanzaba hacia su hogar. Cuando quiso darse cuenta, el rastro entrecortado había llegado hacia el centro de la sala. Cipriana hizo lo que cualquier otro en su lugar. Gritó. Aquel grito despertó al joven Oscar, hijo de los Fersco, que tardó en ir a ver qué pasaba porque, como ya dijimos, por culpa de un accidente, estaba enyesado. Oscar no tardó en imitar la expresión de incertidumbre de su madre. Solo que él sí se animó a decir en voz alta lo que ella no. Preguntó en un susurro, ¿por qué sale sangre del piso? Como toda contestación, su progenitora salió disparada a llamar a la policía. Su grito también había alertado a los vecinos, que pronto se acercaron a la vivienda, algunos en batas o en pijamas. Cuando veían de qué se trataba todo, se llevaban la mano al pecho, impresionados, o reprimían una arcada. Un tercer grupo se persignaba. No pasó mucho hasta que la casa ubicada en la calle 54, entre 21 y 22, se llenó de curiosos de todo tipo. Para cuando el primer patrullero llegó al lugar, alguien ya había dado aviso a la prensa. Comenzaba a rodar una bola de nieve que con el transcurso de las horas no haría más que crecer y crecer. Hasta hacerse imparable. Para las primeras horas de la tarde del sábado, ya no solo acudían vecinos a la propiedad, sino que también lo hacían personas de localidades aledañas. Algunos venían simplemente a mirar de cerca aquello que ya había salido en la tele. Algunos aparecían con caras de pocos amigos y susurrando que aquello debía ser el derrame de algún colorante o producto químico que Luis usaba para sus fotos. Otros traían estampitas y pedían permiso para bañarlas en los charcos donde el líquido rojo se había acumulado. Para estos últimos estaba viviendo una manifestación del más allá. Una suerte de milagro. Otros compartían la idea de una manifestación del más allá, pero no lo veían como un gesto divino precisamente. Preferían mantenerse lo más lejos posible. Acorralado, Luis no tuvo más remedio que pararse frente a las cámaras y admitir que no sabía qué estaba ocurriendo. Remarcó que hacía 45 años que vivía allí y que nunca había pasado por una experiencia similar. Parecía consternado de modo genuino, igual que su señora. Oscar, por el contrario, estaba ofuscado. Caminar con muletas entre una multitud de morbosos y místicos no era para nada fácil. Quizás por eso no compartía la excitación popular y pedía de modo poco sutil que dejaran de dejarle rosarios en la puerta de la casa. Además, el carácter amistoso de sus padres hacía que no se pudiera terminar de deshacer de las visitas indeseadas. Aprovechando la cordialidad de los Fersco, muchos periodistas se instalaban como si estuvieran en sus casas y hasta se hacían atender pidiendo algo para tomar. El domingo el fenómeno continuó, al igual que las visitas, esta vez de un poco más lejos. En esta ocasión los Fersco optaron por no abrir la puerta, lo que no prohibió que los espiaran por la ventana o les tocaran el timbre de modo insistente. Recién con la caída de la tarde las cosas empezaron a tranquilizarse y la familia observó con alivio cómo los visitantes dejaban de multiplicarse. Ya habían lavado los pisos más de una docena de veces y la sangre había dejado de brotar cuando en la puerta se presentaron unos sujetos que parecían diferentes al resto. Se trataba de ocho hombres y mujeres que vestían de traje negro y portaban expresión adusta. Luis les abrió, dejándose intimidar por tanta parafernalia. El grupo apenas me dio palabra y recorrió la propiedad prestando especial atención a todo. Luego, así de rápido como se habían dispersado, se habían vuelto a unir a la puerta. Pidieron que les abrieran para irse. Antes de dejar la propiedad, una de las mujeres se giró y miró a los dueños de casa. Dijo «Estábamos esperando que esto sucediera». Tras aquello se habían marchado en autos tan negros como sus prendas. O al menos eso declararon esa noche los Fersco en la comisaría. Y es que cuando parecía que el entusiasmo por aquel caso había tocado el techo, y apenas unas horas después de que los visitantes de traje se fueran, un oficial se presentó en el domicilio con una noticia. Les habían avisado del laboratorio que el líquido rojo era, efectivamente, sangre. Sangre humana. A positivo para ser más exactos. Y si aquello era sangre, entonces todos, incluso Oscar, iban a tener que ser interrogados. Sobre todo luego de que una vecina declarara que la madrugada del sábado 15, algo extraño, había pasado en el barrio. Una mujer de la que nunca se supo el nombre declaró que en las primeras horas del 15 de noviembre había escuchado un disparo. Asustada había corrido hacia una de las ventanas, justo para ver cómo, entre la bruma de la madrugada, una sombra trastrabillaba en la vereda. Parecían las sombras de alguien herido. En determinado momento había escuchado el ruido de una puerta, un golpe, un forcejeo, y la figura se había perdido en la oscuridad, justo al lado de foto iris. No se sabe si lo dijo la mujer o la teoría la elaboraron los oficiales, pero luego de que aquello se filtrara a lo fersco, dejaron de ser las víctimas de una casa embrujada a convertirse en posibles asesinos. ¿Y si la familia había tenido un altercado con alguien? ¿Lo habían herido y luego lo habían hecho desaparecer? ¿Y si esa era la explicación para la sangre? La idea era atractiva, sí, pero de ser así, ¿por qué había sido la misma Cipriana la encargada de alertar a todo el barrio sobre aquello? Aunque quizás ella no había estado involucrada en el crimen, pero sí su marido. O quizás, como si se tratara de un cuento de Edgar Allan Poe, la familia había decidido que lo mejor que podían hacer para ocultar algo era justamente mostrárselo a todo el mundo. ¿Tenía aquello sentido? Las especulaciones iban y venían. Los policías siguieron esta línea investigativa, pero llegaron a un callejón sin salida. La familia siempre se mostró colaborativa y no se encontraron indicios que hicieran creer en un crimen. El encargado de investigar el caso fue el comisario Enzo Richero, quien lo caratuló como presunto hallazgo de muestra sanguínea. No pudo avanzar mucho más que eso. A pesar de que para el día 17 ya no había rastros de sangre, el 21 de noviembre llegó el parapsicólogo Daniel Sánchez a investigar el caso. Se habló de portales, de poltergeists y presencias demoníacas. Para final de año, los Fersco ya no podían salir a la calle sin que les hablaran de la sangre o se cruzaran de calle al verlo. Para algunos estaban locos, para otros eran unos mentirosos. Hasta apareció una pintada cerca de su casa que rezaba. La sangre es mentira. Por mucho que lo intentaron, su relación con el barrio ya no volvería a ser la misma y se resignaron a que así fuera. Se resignaron lisa y llanamente al silencio. Tuvieron que transcurrir muchos años para que se conociera más información sobre el caso de la casa sangrante. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando Oscar dio su entrevista en 2011, aseguró que lo de la sangre sí había terminado teniendo una explicación. Solo que una que muchos no iban a estar preparados para asumir. Resulta que todos aquellos que habían hablado de un milagro no habían estado tan equivocados. Según relató Oscar, él y su familia desaznaron el misterio cuando la sangre había dejado de aparecer en el piso para aparecer de pronto sobre la mesa. Los tres habían llegado a la misma conclusión en cuestión de segundos. La sangre la provocaba una virgen. Días antes de que todo comenzara, la casa había sido visitada por un cura que regresaba de Europa con una figura de la rosa mística. Era la primera vez que visitaba una vivienda y estaba allí por meras cuestiones de trabajo, ya que querían que Fersco la fotografiara. La virgen había hecho el mismo recorrido que la sangre y como ya habrán adivinado, había terminado posada sobre esa mesa en la que el líquido también se había hecho presente. Oscar también revelaría que tras contar todo esto al cura, él mismo había acudido al lugar, pero no para alabar la manifestación, sino para realizar un exorcismo improvisado. Creer o reventar, tras las oraciones y el agua bendita, todo había terminado. Bueno, o casi todo. Tiempo después de contar lo que contó y haber roto el silencio, Oscar murió. No se conoce la fecha exacta de su muerte ni las razones de la misma, solo hay una constancia de que con su partida se fue el último de los Fersco. Sus progenitores habían muerto hace unos años. Los amantes del caso de la casa sangrante reavivaron toda la historia al enterarse de la muerte de Oscar, y entonces descubrieron algo más. Hoy día ya no existe la propiedad en la que todo tuvo lugar. La misma fue demolida y en sus metros cuadrados se elevó un edificio de departamentos. Los detectives amateurs pudieron rastrear el paradero del resto de los testigos que lidiaron con el misterioso suceso de la sangre que brotaba del piso. Descubrieron que el parapsicólogo Daniel Sánchez ingresó a un psiquiátrico luego de obsesionarse con lo que había pasado allí. ¿Y recuerdan a Enzo Richero, el comisario? Su casa también fue famosa en La Plata, pero por sufrir un devastador y misterioso incendio. Otros que estuvieron muy cerca de la zona de los hechos el sábado 15 de noviembre de 1986 sufrieron trágicos accidentes. Según dicen los más supersticiosos, es como si el evento de la sangre hubiera esparcido una especie de maldición. ¿Pero por qué pasaría eso si todo en definitiva había sido producido por una imagen sagrada? ¿Por qué se hizo un exorcismo si aquello era un supuesto milagro? ¿Qué se ocultó? ¿Qué escondía esa rosa mística? ¿Por qué Oscar tardó tanto en hablar? ¿Sabía que su hora se acercaba? ¿Quiénes fueron esos ocho hombres y mujeres que visitaron el desaparecido domicilio? Todas preguntas que quedan sin respuestas y vagando por las extensas diagonales que le dieron forma a este nuevo capítulo de nuestra Argentina Oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina Oculta para Clarín. Si les interesó la historia los invito a dejar un like, a suscribirse y activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nos veremos seguramente la próxima. Adiós.